¿Cómo? Oye mi swing ¿Y es feliz? Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya dios ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo Ay ya la quiero y a ti te olvidas Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagan Ni me hagan Ni me hagan Más daño Pero te aferres Pero te fuiste Pero te fuiste Y te regresaba No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? Porque no sé Pero fue así Así fue Y así fue mami Y a pesar de todo Nuestra historia Será imposible Será imposible Y volví de nuevo Y es feliz Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Si hoy te ha vuelto Ya no te ha vuelto Ya me solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagan Ni me hagan más daño Ya no Suena mi cachito Don Sac Suena mi cachito Gracias.